Para mí es un sueño hecho realidad, ya que de chiquitito siempre he sido el fan de Sevilla, siempre he sido el Sevilla y para mí poder estar aquí y poder renovar dos años más con ellos, es un sueño hecho realidad. Yo lo valore muy positivamente porque este año me parece que estoy creciendo muchísimo como futbolista, como portero y la verdad es que estoy consiguiendo que todos los entrenamientos me sirvan y estoy intentando crecer en todos los entrenamientos que puedo para así cuando tenga mi oportunidad poder dar el máximo de mí y que vaya todo bien. Hombre, es un privilegio para mí poder trabajar con ellos dos, que al final he aprendido muchísimo de ellos porque, como tú dices, dos porteros tan buenos, tan internacionales, al final yo tengo que saber sacar lo mejor de ellos y saber aprender de todos y cada uno, lo que me rodea es los que están conmigo.